¡Vamos al mambo! Miren, hay expertos que revelan que publicar demasiado selfie podría ser un problema psicológico. ¡El diablo! ¡Ay, mi madre! ¡Qué fuerte! El deseo constante de validación puede reflejar estos rasgos. Yo estoy de acuerdo. Pero yo me tiro mucho selfie ahora que lo pienso. Mi amor, yo me tiro mucho selfie, pero adivina. No lo sumo, ¿eh? No, no es por falta de autoestima ni mucho menos, ni por falta de nada. Exacto, por falta de alguien que me haga la foto, mi amor. Porque no es fácil. Yo quisiera que... Bueno, yo le pido a boli a veces cuando bajamos aquí yo me digo, oye, aprovechaste. Ayúdame ahí. Pero generalizándolo, una gente que publica muchas fotografías, mucho videíto, la vida diaria y todo en redes sociales ¿podríamos decir que puede que tenga un nivel o algún problemita psicológico? No. ¿Sabes por qué no? Porque hay gente que vive de eso. Bueno, fuera del que vive de eso. Porque yo te voy a decir algo. Por eso no lo puedo buscar. Pero oye, ¿por qué te lo digo? Porque una gente que, por ejemplo, vamos a decir que Sofía lo haga tu hija, Sofía trabaja en redes sociales. Pero yo he visto gente con mil seguidores, con un delirio de persecución, tirándole a otro. Bueno, mi amor, yo tengo una amiga que tiene como 300 seguidores. Y a mí para los que me tiran tal vaina. Y yo, mi amor, nadie te está tirando. Sí. Tú misma te estás tirando. Yo sí creo que eso es un problema. Es una persona que ella vive con el delirio de persecución, subiendo frase y mierda que a nadie le importa. Ah, tú es. ¿Y por qué te sale? ¿Eh? ¿Tú la sigues? Porque ella la ha quedado una amiga. No, yo la sigo, pero tú sabes, no me sale ya tanto. Gracias a Dios. Porque yo ni le doy like ni nada, pero tú te das cuenta de ciertas personas que ellos mismos se crean una burbuja de tirarle a los demás. Pero tú, nadie la menciona, tú no le importa a la gente. Y yo digo, pero ¿cómo viven así? Yo, tú sabías. No, y tienen 150 seguidores, dicen que no hacen promociones gratis. Ah, sí. Pero entonces ustedes me están llevando a lo que les estoy diciendo. Hay gente que tiene como un delirio de persecución en redes y que al mismo tiempo suben cosas como si fueran influencers buscando una aprobación. Yo sí te dije que sí, que estoy de acuerdo con el estudio. Que tienen problemas, ¿qué dicen? Sí. Hoy yo estoy de acuerdo con el estudio. Voy para allá. La Asociación Americana de Psiquiatría confirmó que tomar selfies puede provocar una enfermedad mental. Ay, madre mía. Llamado selfitis, los expertos definieron como el deseo compulsivo de tomar fotos de uno mismo y publicaron en los medios sociales principalmente para compensar la falta de autoestima. El estudio reveló que quienes publican selfies de forma exagerada suelen tener relaciones más superficiales y peor sentido de la intimidad. ¿Qué es? Claro. Ay, mima. No, pero están exagerando también. ¿Por qué tan exagerando? Yo subo muchos selfies, videos, foticos. Sí, yo soy exagerada, pero es porque yo me gusto a mí misma. Ay, qué lindo. Por eso también es un problema. Yo subo una historia, por ejemplo, esta historia que yo acabo de subir, para la gente que nos está escuchando, por favor, entre a mis redes, mírenla. Yo la veo como 50 veces, cada rato, ay, Dios mío, ay. Pero entonces el problema tuyo es ser narcisista. Ah, puede ser que soy narcisista. Para mí tú eres narcisista. No, yo soy bella. No, no, porque aparte de ser bella, aparte de estar bien. Déjame, dúrate que tú eres hermosa y uno que te vea a las 7 de la mañana aquí se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero la gente narcisista tiene sus comportamientos. Le encanta que el otro le diga que yo estoy bello, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Bueno, bueno. El narcisista se comporta. No, pero yo no espero que la gente me diga, yo me lo digo a mí misma. Ah, ok. A mí misma. A mí misma. Hoy estás bella. ¿Cómo estás a mí misma hoy tú? Hoy estoy, mi amor, acabando. Bella y hermosa, como una perra tuberculosa. Como una perra sarnosa. ¿Qué tú crees de esto? Tú no subes muchas cosas. Yo no subo mucho, de verdad que no. No ando como también mostrando a la gente lo que estoy haciendo. Yo le tengo tanto miedo que la gente como que sepa dónde estoy, qué estoy haciendo a la hora de esto. Manito, pero ya el truco con lo que yo hago, después. Yo lo grabo y después. Eso hago yo también. Yo también, yo también. Después que salgo. Tiene que, por ejemplo, tiene que ser un evento de alguien que, de algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, la pelota. Cuando yo estoy en la pelota, digo yo, miel, ya estoy aquí. Para publicarla en el momento. Vine a ver mi juego y va a venir. Subo una historia, pero después ya. Pero esa obsesión de que cada cosa donde estoy, tengo que grabarla, después editarla. Hermanos, para mí eso es como que no existe. Pero sí, le debo decir algo que yo siento, no sé ustedes, que el Instagram es como mi álbum de fotografía. Sí. Por lo menos yo lo veo así. Eso está bien, eso no está mal. Yo lo veo como algo de recuerdo. De recuerdo. que quede plasmado digitalmente que ya uno no tiene físico. Cuando yo limpio el celular incluso de foto o video, yo digo, ya está en Instagram. Ok, sí, esta la puedo borrar. Exactamente. Porque yo sé que si la quiero, la puedo volver a buscar. Yo también hago eso. Oye, eso es Richard, dime. Mire, existen niveles de trastorno, hablando de selfies, ¿verdad? Los voy a definir para que cada uno de ustedes se identifique. Ay, ya yo tengo el de Ana Karina. Vamos a ver. Por ejemplo, el selfitis límite, sacarse fotos a uno mismo por lo menos tres veces al día, pero sin llegar a compartirlas en redes sociales. Creo que ese es Papa y Bo. Ese soy yo. Puede ser. Y Pati y Javi. Sí, yo me sentía mucho y no subía. Porque de hecho, yo me acabo de hacer aquí. Exacto. La selfitis aguda, sacarse fotos a uno mismo por lo menos tres veces al día y luego publicarlas todas en redes sociales. Y la selfitis crónica, sacarse fotos a uno mismo sin control cuando una persona se toma más de seis selfies al día y los comparten todas sus redes sociales en repetidas ocasiones. ¿Ana Karina qué? Ana Karina. Me encanta la foto de perfil y todo. Ay, Dios mío. ¡Boli! ¿Qué fue? Yo no sé bien en qué rango entrar. Yo siento que el que se tira muchas selfies no tiene amigos porque no tiene quien le tire fotos. O no tiene un Apple Watch que lo pueda poner en el celular y tirarse la foto que no sea selfie. O sea, tú lo vas a ver totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo es muy raro que suba selfies en lo primero a mi Instagram. Ustedes lo pueden ver. Yo tengo que verme el cuerpo completo. Ok, ok, ok. Pero, sí, yo doy cuerpo. Pero no, yo lo, como que eso de los selfies no es como lo mío tampoco. No, de verdad. Yo tampoco soy muy de selfie. Yo me tiro un selfie porque yo sé que, yo entiendo que la gente no me sabe tirar fotos. Pero, por ejemplo, eso es lo que me pasa. Yo pongo la cámara. Ustedes son muy perfeccionistas. Yo pongo la cámara. O sea, yo pongo el celular. Puede haber gente, puede estar ustedes, quien sea, que me puede tomar una foto. Pero yo prefiero poner el celular en un punto y con mi reloj ubicar el ángulo que yo quiero en salir la foto. Y me la tiro yo solo. Ana, yo tampoco. Yo no llego ahí. Ay, con eso yo entiendo que hay problemas psicológicos. Yo necesito el ángulo, la luz. Ay, la gente no sabe tirar. Para mí me la tiro yo. Para mí me la tiro yo. Exactamente. Pero ven acá, tu fotógrafo profesional. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que tú no soportas, que tú no te haces mucho selfie. No. Que tú no soportas selfie. Pero ¿cómo tú me hiciste eso? Yo no soporto selfie. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Te aseguro, te aseguro que si hacemos un selfie me veo mejor. No. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a intentarlo. Ah, está ahora. Está dos caras. No, pero vamos a subirlo al Instagram. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sin filtro. Sin filtro. Ah, me dijo que no ya. Sin filtro. Dijo que no ya no. Ya estoy hinchado. Sin filtro. No, no estoy hinchado. Ah, por ver. Señor, la gente no se ha desayunado. Por favor. Ahora, es un daño. Hácelo al público. Está temprano. Richard, dale con todo. No, pero tiene que abrir los ojos, Luigna. Ah, sacando la lengua y todo. Ay. Mi amor, vendiéndose. Voli. Porque dime, una gente que te saca la lengua a las 7 de la mañana. Ay. Sí, aprieta la boli para que se le abotone un poco. Claro. Pásenme esa foto. Los trucos. Los trucos. Tírese todo el mundo una selfie. No, pero sinceramente, no, no, no. A esta hora. Yo no tengo problema. Con ese le gané a Richard. Te lo pasé. Ok. Ay, yo no sé tirar selfies. Ay. 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 Es inútil ahora. Ay. Ay. De arriba, el volumen de arriba. No, ahí Richard. Ay, pero padre amado. No, pero lo tiró Lola. Pero tú seras charlatán. Pero tú la estás tirando. Ay, mira, me la tiró. Es normal. Es normal. Hay un botón abajo. No, mira ahí. Ahí tú le das. Sí, también. Amigo, pero me di cuenta que no tienes problema psicológico porque tirará selfies. No, yo no sé. Richard, pero dale al botón blanco. Espérate, déjame acotejarme, Luis. Pero es más fácil en el botón ahí abajo. Es que yo no sé agarrar los que me cae. Ay, mira, mira. Ay, que es muy incómodo. Adivina por qué yo tengo esto. Ay, se me está cayendo. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. No, pero no tiene que ver. Sí, Luis. Cuando tú ves. Mira, yo me tomo una foto. Richard. Richard. Richard y no hay ni son whisky, panties, maíz. Panties de bolita. No, con eso lento no digo. Richard, para la próxima, para que se te haga más fácil. Pon el celular a la revés. Ay, salí muñeca. Mira, no me ponen junto. ¿Cuándo la pones? ¿La puedes evitar? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! Richard, mira. Tú pones el celular a la revés y el dedo te va a quedar justamente donde esté el botón. Él le estoy mandando ya. Mira, es sordo. No me la retoque, no es tuya. No, o pones temporizador. Ah, ok. Eso va así mismo para arriba ahora. Es sordo. Agárrense. Las dos imágenes que se vean juntas. Ajá. A él no le interesa porque él no se va a hacer selfie. Mi amor, él le está haciendo eso a hoy. Sí, sí. Tú no me estás escuchando. Es que tú no me estás escuchando. Pero ¿qué dice el estudio, Yerixa? Que tienen problemas psicológicos porque necesitan un nivel de aceptación. Yo ni eso me hago ya. Eso era antes. Antes, porque eso lo pegó David Ortiz en el 2004. ¿Qué? David Ortiz. David Ortiz. Él es de Jenneres. 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 En los Oscars. En los Oscars. En los Oscars. En los Oscars. El selfie más famoso de la historia. De la historia. Sí, sí. Y después David fue a la Casa Blanca, David Ortiz, y se hizo uno con Barack Obama que también les corrió el mundo. El mundo. Me acabó de enterar. Yo conozco el de Ellen. Por eso yo conozco el de Ellen. Olví antes. Sí, el de David. Pero hay mucha gente que tiene adicción a los selfies también porque es más fácil tú tirarte una foto. Te estoy diciendo que en mi caso no es porque me guste, porque al revés uno tiene que buscar demasiado ángulo para no verse feo. Pero tú sabes que ahora que Boli menciona el reloj, tú supiste que a mí se me olvida que eso se puede. Sí, el reloj. Y yo me acordé. Bueno, el otro día que estaba grabando un demayito, que yo a veces me pongo, o sea, pongo el celular a grabarme. Y después que lo puse, que voy al micrófono y yo, ay, pero es verdad que el reloj yo no puedo mandar. Para que usted vean si yo se vea. Pero como es la vuelta con el reloj, eso sí no me lo sabía. ¿Y cómo se hace eso con el reloj? Con el reloj se puede. Tú vas a la aplicación de cámaras en el reloj. Ajá. Sí. Y es tanto así que el reloj te dice, te abro la cámara y te abre la cámara del celular. Ah, muy bien. Entonces tú pones el celular en un sitio y lo buscas en el reloj. Mira. Yo me puse a hacer un ejercicio. Y tú le das tres segundos para tú ponerte en el cuadrito y todo. Y le das ya. Yo estaba haciendo un ejercicio que era de un minuto en el gimnasio. Y adivina cuándo yo quité el cronómetro. ¿Qué? A las 24 horas. Ah, qué reloj tonal. Vamos a escuchar a los oyentes a ver si, a saber si ellos se tiran muchos selfies y por qué lo hacen. Porque ya aquí hemos dicho en nuestro caso por qué hacemos lo de los selfies. Pero hay que escuchar a los oyentes si están en la misma sintonía que uno. Es una selfie que a mí no me gusta. ¿Cuál? La que son grupales, que un tigre se pone con el cocote adelante y el grupo entero atrás. Como que yo siento que ese tipo daña al grupo. Pero por dios. La persona con Semi. ¿Qué? Semi. Hay mucha gente también que se hace selfie para tapar sus rollitos. Pero la carota del tipo. Semi. Lo que pasa es que esos son gente que no saben tirar selfies grupales. Exacto. Pero que no está. Pero usted le toma la atención una loquera. Eso es que hasta para eso usted tiene que tener los trucos porque usted no puede meterse delante de la gente. La carota. Se entiende. Tiene que buscar el ángulo de tu cara con los demás. 809-338-1037-1347-442-9370. ¿Crees que la adicción a la red de los selfies demuestran que, según este estudio Yarixa Valdés, problemas psicológicos. Problemas psicológicos. Un nivel de aceptación. Y Richard buscó. Dios mío. Que la sociedad mexicana de psiquiastría dice que sí, que tienen problemas. Buenos días. Saludos. Y que Ana Karina te haga sin tela. Buen día. Buen día. Qué bala. Ana Karina. Dime, mi amor. Síguete tirando tus selfies que yo lo uso mucho. ¡Eh! ¿Cómo así? ¡Ay, Dios mío! Hay datos que lo ve, lo ve, lo ve. Son datos y hay que darles. Hello. Buen día. Tenía que decir ese día. Buenos días. 809-338-1037. Buen día. Que pague. Buen día. Hola. Buenos días. Luín. Dime, mi amor. Luín. Dale, dale. Yo tengo un problema que yo, en todos los restaurantes que voy, tengo que entrar al baño y hacer una cena. Pero esto es como una vaina médica que yo tengo. Sí, sí, tiene problemas. Y tienen unos baños en los restaurantes ahora, bonito. Para eso. Para eso. Que tú no quieres ni gustarlo. El de un amigo mío era así mismo, decía selfie room. Buenas. Saludos. Claro. Saludos. Buen día. ¿Cómo están todos? Bien, mi amor. Cuéntanos. Mira, no creo que es que tengan problemas psicológicos, pero sí tienen que tener problemas, porque mi esposo tiene unas sobrinas que son de esta generación. Ay, ay. Esas niñas, si suben una foto con una ropa, ya no se quieren poner esa ropa más. Ay, ay, ay. Así soy yo. Y soltarles manda a las otras ropas, porque ya no se las ponen más. Porque si la ven en la calle, eso es un problema. Este complejo de influencer y figura, ¿eh? Bueno, yo lo dije ahorita. Buen día. Que no fliquen en su casa. Buenos días. Adelante. Yo pienso que es más como por moda, porque... Pero tú... Eso es lo que te hago ahora. Yo tengo un problema, que yo he intentado. Ajá. Yo tengo una marita grande, que le busco el ángulo y no puedo ir a un ser. Sé feliz, vive, vive tu vida. Entren al Instagram. Ponte un palito toda la noche. O de lado. Mira lo que yo compré. Mira lo que yo compré. ¿Ah, eso es un vibrador? No. No. Ay, Dios. Eso es para hacerse la foto. Y con ese control, tú puedes hacértela de lejos. Pero tú supiste que estamos en el redes. Si yo pongo eso ahí abajo, en el roso, dije, para hacerme una foto, ¿ve a dónde quedo? Entren al Instagram. Digan cual quedó más bello en arroba el show de Luigny, que ya está publicada la foto. Deseándole un buen día de estas dos caras, estos dos rostros de la radio. Buen día. Sí, filtro. Fuerte, Luigny. Hello. Déjame yo ver. Luigny, tú no pudiste coger otra foto. Bien, buen día. Sí, mira, yo soy de la persona que yo no me tiro fotos, yo no hago nada. ¿Y por qué? A mí no me gusta que nadie sepa de lo que yo hago, donde yo estoy. Mi privacidad es al límite. Pero venga, acá tú han escondido que tú eres un capo. No le gusta su vida, sí. Sí, pero está bien, pero tú puedes hacerte una fotito social. No, es que a mí no le gusta, porque él no vive de eso. Además, cuando te mueras, ¿cuál va a usar para recordatorio? Hello. Buen día. Hello. Buen día, mi amor. Ana Karina, buenos días. Buen día, mi amor. Ana Karina. Tú dejas que Danielito se tome de Sergio, también sale en foto. No, a él no le gusta hacerse fotos. Yo lo tengo que obligar. Ay, esa cámara, mi amor. Imagínate. Qué lindo. No aguanta eso. Bueno, tú sabes por qué ella lo pregunta, porque como yo le dije todo. Por lo de la semana pasada. Buen día. Estos oyentes son más chimosos culos. Buenos días. Dime, mi amor. Tengo una hija que tiene 15 años, y ella es una fusión de poli, Ana Karina, y bueno, porque no la sube, pero se tira 60 mil fotos, pero no se tira ángulos y todo eso. Gracias. Yo tengo que ser lleno de fotos que nunca subiré. Buen día. Ay, yo subo todo. Hello. Buen día. Bueno, yo difiero con esa publicación, porque en todas las personas no aplican, lo mismo, y generalmente las personas que no les gustan tirarse fotos es porque tienen una frustración de ese niño. Ay, diache. A mí me gustan la foto y yo me tiro mi foto. Es verdad. Pero también el exceso tiene un problema. Una frustración tienen. Ay, no. Pero no es realmente que no se acepta y no se ama. Se ve muy feo y no quieren que lo vean así. Exactamente. Yo lo veo así. Buen día. Ay, Dios mío. Buen día. Dale, muñeca. No, pero guau, Luizni. Estoy igual que Elizabeth. No, pero guau. ¿Cómo? ¿Elizabeth Silberio? Se acaba de fichar con esa foto tuya. Ay. Bello, hermoso, rico. Por aquí pusieron... Pinchale 60 veces. Oye, la de Luizni la voy a... La boca de Luizni. No, la de Luizni la voy a imprimir en grande para pegarla en el portón de mi casa y poner, no estaciones, tengo perro. Ay, Dios mío. Dice por aquí alguien, la de Luizni, bellísima, Luizni, lindurita, definitivamente, uno lo ama a los dos por el carisma. Obvio que Luizni, sigo. Bueno, Luizni, lindurita sé mejor. La boca de Luizni, uf. Aquí dice Luizni, parece la cosa de atrás de una gallina. Ay, Dios mío. Miren, venimos en breve.